Más de 500 delegados de Cuba y el mundo participan en la fiesta de la cultura iberoamericana, un evento que se ha convertido en una verdadera plataforma para el diálogo y la búsqueda de nuevas hermandades, según afirmó Eduardo Ávila, director de la Casa de Iberoamérica, durante la gala inaugural de este festival. En el encuentro, los orguineros ofrecieron un gran espectáculo a los delegados extranjeros con interesantes propuestas tansarias y de arte lírico de esta región del país. En esta edición de la fiesta participan artistas de 20 naciones. He estado en muchos festivales en todo el mundo y este es definitivamente el mejor de todos los que he participado en toda mi vida. Iberoamérica en nosotros. Otra cosa que quisiera añadir es la excelente organización. La gente, la calidad de la gente, estamos aquí más de 100 personas de minación para compartir el festival y nos sentimos como en casa. Nosotros, representando al País Vasco en esta fiesta y las regiones de la península, pues traemos casualmente un mensaje de solidaridad, de hermandad y nos hacemos eco de la lucha de todos los pueblos por un futuro mejor. La venta fiesta de la cultura iberoamericana está trayendo en esta edición alrededor de 230 delegados internacionales que vienen sobre todo desde Colombia, Perú, España, pero también vienen muchos europeos en este año. Tenemos una banda de Bosnia y Herzegovina, tenemos muchos participantes de Croacia, Serbia y Canadá. Las fiestas principalmente están nutriendo todos los espacios de la fiesta. Hay delegados que vienen al Centro Cultural Ibérico, hay delegados que vienen además para el Centro Cultural América Latina. Entre ellos podemos comentar que tenemos la danza Caleidoscopio, que viene desde Colombia a mostrar sus obras en estos espacios y en las plazas abiertas. Además está con nosotros el grupo Danza Currufe de Argentina. Como parte del programa de la fiesta se inauguró una exposición sobre trajes típicos de España organizada por la Sociedad Vasco Navarra de Beneficencia. También comenzó el Congreso Iberoamericano de Pensamiento, el Coloquio de Letras y el Festival de Vinos Artesanales. Dani González Lucena, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.